Mira, pues dentro de ese rollo tengo muchos amigos, muchos amigos, la música me ha dado muchos amigos y este, la verdad que sí, sí falta aquí el apoyo aquí en Nayarit, la música, más que nada entre nosotros mismos, vaya, entre nosotros mismos, porque sabemos que allá en Sinaloa, todo, o sea, en Sinaloa hacen colaboraciones y esto, es lo que nos falta aquí en Nayarit un poco más. Estar más, más en comunicación y tratar de lo que se está haciendo hoy en día, ¿sí me entiendes? Como nosotros ahorita, pues Psycho Wish, invierno. Simón. ¿Sí me entiendes? Una colaboración que se acaba de hacer, pum. Y un exitazo. Bien, todo bien, ¿sí me entiendes? No la llevamos bien con todos los músicos, yo en lo personal, pues me la llevo con todos, ¿verdad? Pues bien, pues yo sé que algunos, pues no, ¿verdad? Claro. Como todo, pero trato de llevármelo bien y, pero, pero sí hace falta eso, pues, dar más, sacar el nombre de Nayarit adelante. Claro. Y nosotros mismos, que la música de aquí en Nayarit sobresalga y que la música de Nayarit, como dicen, suene, que suene más y, pues, ahorita, pues, alguien tiene que despuntar y que despunte quien despunte, pero siempre para poner en alto y así irnos todos. Claro. Y que suene Nayarit. Y que Nayarit vaya adelante, pues. Más que eso y, y espero y se vengan muchas colaboraciones más con otros compañeros, colegas de otras agrupaciones, lo que es CoWiz con otra agrupación, o si es otra agrupación y otra agrupación, qué chulada, qué chingón, qué chingón. Y para mí, en lo personal, digo, Nayarit tiene mucho, mucho talento, tiene mucho músico y, te digo, es eso. Sí, hay que, les mando un saludo a todos y, la verdad, se lo, se lo digo en lo personal, hay que apoyarnos y hay que echarnos la mano y no aflojarle. Y que Nayarit sobresalga y que Nayarit siga adelante porque, como te digo, tiene mucho, mucho potencial musical, mucho, de todo. Claro. ¿Sí me entiendes? Tenemos de todo, banda, tenemos, quien te ponga a bailar en Nayarit, quien, tenemos mariachi, tenemos, hay de todo, de todo género. No, y, y, y la verdad, están, están las plataformas para poder hacerlo, ¿no? Y yo le he dicho a algunos amigos, le digo, de bandas, ¿se me entiende? Le he dicho a compañeros, amigos, le digo, no le aflojen a las redes, métanse en las redes sociales, métanse en las redes.